El mundo de la radio colombiana y estadounidense vuelve a estar de luto con la muerte de Eucario Bermúdez, el hombre que desde los micrófonos animó el deporte, la música y los derechos de los migrantes. Tal fue el trabajo que hasta en Miami existe una calle con su nombre. Eucario Bermúdez, ícono del periodismo colombiano, falleció en Miami a los 83 años. Además de ser un reconocido periodista radial y deportivo, don Eucario, como es recordado en Miami, era uno de los más destacados representantes de la comunidad colombiana del sur de Florida. Yo a Eucario lo recuerdo como un excelente amigo, excelente persona, buen periodista y amante de Colombia. Además de eso ayudaba a la gente, ayudaba a todos los colombianos que lo necesitaban y siempre me lo encontraba en todos los eventos sociales, muy bien puesto, siempre con una sonrisa. Don Eucario nació en Tumbío, Cauca, y lideró la cadena Caracol en Bogotá. Don Eucario fue uno de los pioneros de la radio colombiana en Miami, con Caracol 1260, emisora en la que hasta hace pocos días emitía don Eucario y su comentario, y su tradicional programa, La Voz de la Comunidad. Entre más pasan las horas, más me golpea, y cuando vea que el compañero del escritorio al lado aquí en Caracol no está todos los días, yo sé que va a ser muy fuerte. Don Eucario fue una figura de la radio y la televisión en Colombia, pero fue en Miami donde además se consagró como un embajador de Colombia en Estados Unidos. Precisamente es aquí en la calle 40 del Southwest donde se encuentra la Eucario Bermúdez Way. La Comisión del Condado de Miami-Dade bautizó una calle con el nombre del colombiano, un honor que hasta ahora solamente tenía un con nacional, Francisco de Paula Santander. Si hay alguien que debe ser recordado como que unió a Estados Unidos y a Colombia es Eucario Bermúdez.